¡Waah! ¡Ya estamos en Renobo, polla! ¡Qué bien! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Y había un arma aquí arriba! ¡Me he caído! ¡Tenía un casco del 3 delante! ¡Dios! ¡Como subo! ¡Como subo! En la tuya es fácil Pero en la mía ¿Cómo subo? Yo si yo estoy abajo no he subido. ¡Dios! Algo aquí. ¡Wa! Hay un chaleco nivel 2 donde estoy Vale, vámonos ¡Por cierto! Estamos 2 O sea, 3, perdón Y un colorilla Un guiri por ahí que nos ha tocado. Hay una mochila nivel 2 En este hangar, Frank. Vale, voy a ver Aquí hay un casco nivel 3 Yo ya me cojo Una voz. Imagínate lo mal que estoy Y ahí hay una mochila nivel 3 ahí, tío Si veis alguno, avisar, ¿eh? Desde aquí arriba os hago cobertura. Venga, que me matan a mí No, no, no. Voy para allá Venga, este tío no se enteraba en la ¿Dónde está? ¿Lo has matado? Bueno Mochila nivel 3 he pillado yo con toda la cara. Aquí hay una mochila nivel 3 La tengo Vale, va el compañero, ¿eh? Está ahí abajo el combi Pero quieren darme un arma que no tengo Me están disparando Tengo gente aquí, ¿eh? ¿El CAR ese ha ido hacia ti? El CAR lo tengo al lado Voy con Frank ¡Mórete! No, me he caído y había una por otra A tomar por culo Voy, voy, voy. Aguanta No, me he caído por una buena causa CAR CONCIO Very like the CAR Tú, el compañero, ¿sigue vivo? Sí, ahí está La verdad es que sí Muy crack ¿Qué diríamos? Uh, almohadilla de mi aquí Eh, eh, han disparado desde muy cerca de mí Ahora van a por él He, eso ha ido hacia mí Sí, sí, ha sido muy cerca de mí Sí, mira, sí que se puede ¿No? A ver, desde aquí No, no se puede Desde ahí... ¡Hostia! Hola, hola, hola Baja, baja Tírate, tírate ¿Dónde estás? Vale, no, tírate, Frank, tírate ¡Cuál, me, cuál, me! ¡Guau! ¡Dios! Vale, lo he dejado fuera de combate ¿Era ese, no? Sí Cuidado que tiene que haber otro, Calabuz Estás muy solo, ¿eh? Toma Cinco vendas ¡Madre mía! ¡Eh, Daddy! ¿Can you give me a kit? Era Control-T ¡Oh! Se lo está pensando ¿No te ha tirado vendas y una no está? ¡Gracias, hermano! Estamos jugando en TeamSpeak, ¿ok? Si no hablamos o respondemos Es porque estamos jugando en Austria juntos, ¿ok? Sí Vamos ¿Tienes un X8 o X4 para mi... ...para mi Kark? ¡Ojo! ¿Me tiene una por cuatro, una por ocho? No, sorry No, sorry Vale, bueno ¡Yo, Daddy! ¡Tengo una por ocho! ¿Daddy? ¿Sí? ¿No te preocupes si me dejaré este canal abierto, ¿ok? Entonces, si tienes una por cuatro, una por ocho, avisadme para el Kark, tío Tengo por ocho, tengo por ocho ¡WAH! Y por cuatro ¡Jodice! Otra por ocho, venga ¡Eh, tío! ¡Madre mía! ¿Alguien quiere un Kark? ¡Joder, yo tengo un Kark! ¡Vale, pues nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Dónde está el tío con esto? ¡Trué caco! Ahí va Por ahí va Perfecto ¡Herubi, vamos a muerte! Tenemos por ocho para los controles, o sea Fíjate, la radio todavía no Ahora la ponemos Daddy, duá Daddy, duá Uy, te suá Daddy, duá Uy, te suá Yo, Daddy, ¿can you sing with me? Daddy Cuidado con los controles Daddy Yo creo que te ha muteado Daddy Daddy Miramos primero, ¿no? Daddy, ¿are you here? Daddy Yo voy con una por dos Mucho no voy a mirar Yo tengo una por dos, ¿puedo mirar? Daddy, duá Yeah, man, I can hear you ¿Can you sing with me? Yo creo que no hay nadie No, I'm just down for this Come on, you sing Andam, 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 andam Tenemos los coches de choque Are you Daddy Yankee? Daddy Yankee No, de par de da la polla, ¿no? Speak Oye, el del otro lado, que se calle ya, coño ¿Are you talking to me? Yo no tope ni mucho bache Daddy Os digo yo que este tío va a ser clave Le hemos caído de puta madre Se ha reído en todo Le hemos caído tan bien Que el pavo no va a ganar la partida Este tío tiene pinta de ser un crack Yo creo que se ha ido a mear o algo, eh O sea, se ha subido al coche A ver, parate, parate Si se baja No, 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 no Daddy, ¿can you hear me? Si, ni se mueve Daddy Yeah, man, I can hear you Ok Are you gonna do the Vladimir? I don't know what you mean, but yeah Una pajaya a dormir I love you, Daddy, I love you I love you too, man I know, I know I love you too, man Concentración nivel extremo, eh ¿Cómo ha cambiado la cosa? Si, si, yo estoy content Eh, loot, 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 loot A la derecha, loot A la derecha, justo a la derecha Muy directo Muy directo, ¿no? Si We're coming to the loot, ¿ok, Daddy? Hay uno arriba No, 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 no Para, para, para Para, 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 aquí, para, aquí Para, aquí, para, aquí, para, aquí Sí, 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 un momento, un momento ¿Un momento? ¿De qué? No, caray, aquí se esconde ¡Hechotado! Oh, lo pensé que había sido yo Uh, good job ¡Hechotado, Daddy! ¡La de Vladimir! Eh, tiene que tener compañeros, ¿no? ¿O ha muerto del todo? Sí, los tiene, los tiene, los tiene Pero estarán reviviendo, ¿no? Digo yo A lo mejor le meto ¡Pua! Kobe Bryant Madre Ojo el molo Bueno, menudo chusco de Kobe Bryant No hay nada, ¿eh? ¡Eh, hay un tío aquí! ¡Eh, eso es un tío que está a la izquierda! Lo tengo aquí ¡Mirada, mirada! ¡Vamos! ¡Estos muertos! ¡All the at! Buena, buena ¡Bien! ¿Qué había en el drone? No lo sé Es chino, ha dicho ni jao ¡Una grosa! Bueno, bueno, la grosa es nada Ok, ven aquí, ven aquí I'll let you get my M4, ¿ok? Take my M4 and all the bullets ¿El MK14 es buena? Yeah, thank you, man Eh, sí ¿Puedes decir... Daddy, ¿puedes decir para mí... I'm your friend Vladimir? Lo veo Está cerca de la torreta I'm your friend Vladimir ¡Una paja y a dormir! Come on, daddy Vale, se les ha cerrado el circulo ¡Vladimir! ¿Vamos a matarlo o no? ¡Claro! ¡Vladimir! ¡Una paja! ¡No lo matamos y van a armar en zonas! ¡Una paja! ¡Y a dormir! ¡No, Kik! ¡No, Kik! ¡No paja! ¡No, Kik! ¿Puedes decirlo todo juntos? ¡Tú, caraboz, va! ¡Va! ¡A que estamos fuera! ¡Claro! ¿Dónde estáis? ¡Joder! ¡Vaya atrapada llevo tú! ¡Dale, dale! ¡Ahora ya a matarles! ¡Te he metido, tío! ¡Venga, lo he tirado! ¡Venga, lo he tirado! ¡Venga, lo he tirado! ¡Al otro le he metido tiro! ¡Venga, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Let's go, let's go! ¡I'm your friend, Vladimir! ¡Una paja y a dormir! ¡I'm your friend, Vladimir! ¡Una paja y a dormir! ¡Una paja y a dormir! ¡Joder! ¡Venga, vamos! ¡Se te va la... ¡No! ¡No, tío! ¡Por favor, carabuz, no! ¡No, tío, no! ¡Tú, tú, tú, pero! ¿El puente dónde está? ¡A derecha! ¡Da igual, da igual! ¡Tira por aquí! ¡No, no, no! ¡No se puede! ¡Adiós! ¡Esto es una liada que flipas! ¡Esta es la del agua! ¡Ay, esto! ¡He's very bad! ¡He's very, very, very bad driving! ¡Very, very bad! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya los han matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale turno a saco! ¡Sí, sí! ¡Estoy dándole! ¡Pero morimos! Te queda poca gasofa, eh! Pues espero que llegue ahí. ¿No quieres heal up? ¡No tenemos que ir, eh! ¡Vamos a curarnos, tú! ¡Let's go! ¡Let's go, Vladimir! ¡Let's go! ¡Ojo! ¡Drop izquierda! ¡Drop izquierda! ¡Eso tiene que estar pillado! ¿Tú crees? ¿Que se ha bajado? ¡El daddy! ¡Let me get this one! ¡You got blast! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Vladimir! ¿Quién ha hecho ese ruido? ¿Yo? ¿Por qué? No sé. Es ruido de analizar la situación. ¡No! ¡Ladimir, let me get it! ¡Vladimir, let me take it! ¡I give you the carg! ¡Vladimir! ¡Vladimir! ¡Vladimir, let me take it! ¡I give you the carg! ¡Vladimir, let me take it! Ok, give me, give me your sniper and you get this one. Ok, ok. Ok, ok. Here you go. Carg. Teo, ¿llevas una lechuga? Sí, sí, soy lechugón. ¡Ahí me a Salad! ¡Ahí me a Salad, man! ¡A Salad! ¡Eh, un coche! ¡Car! ¡A CAR! ¡HASTA LUEGO CAR! ¡HASTA LUEGO CAR! ¡HASTA LUEGO CAR! ¡HASTA LUEGO CAR! ¡La Lucrada, extrema, tú! ¿Me han dado una muerte? ¿Se gira ahí? Nadie ha matado a otra. ¡Están todos muertos! Nos movemos bien Nos movemos bien, chavales Sí, sí, estamos on fire Vladimir, I want you strong, strong Ahí hay un buggy, there's a buggy on the right Hay que tendrase, chavales Vamos a ponernos serios, eh Está fuera de la casa, creo, han salido, ¿no? ¿Ha aparecido a mí? Ahí hay un tío en esa casa En la de 255 Vale, vale, dos tíos, le he tirado uno ¿Qué tiraco, tú? Ha pasado Hay otro ahí Joder Comemos, comemos, el Ubi, comemos Espérame, espérame, eh, los dos juntos Hostia, está en la ventana Bueno, hay más gente, más gente Entra, entra, entra Ahí en la derecha Vale Me ha matado, me ha matado Otro fuera Revive, revive, Ubi Revive, revive, está Daddy Daddy, Daddy, come Vladimir Ahí va Vladimir, vamos, Vladimir, muerde Eh, hay que matar a Daddy Pues va a entrar, creo, eh No Cuidado, cuidado No, no me abras, cabrón Muerto Bueno Pero, ¿cómo abre si hay la puerta, el Ubi? Qué puto loco ¿Cómo se te va la olla? ¡Vladimir! Ahí, en la ventana Hay dos ahí, eh Hay dos tíos ahí, tú Pues lo hacéis, eh Aguántalo, estoy curando Eroby, no entres, eh Muertos Sí Let's go He pillado No tenía, no tenía chaleco, tú En toda la partida no llevaba chaleco Me acabo de dar cuenta ¿Lol? ¿Lol? ¿En serio? Sí, tío Otro nos disparaba desde aquí, eh Eroby, contra cuatro estamos A la derecha había un drop, eh ¡Eh! No sé desde dónde La montañita Ahí, no tengo el otro Aquí, cerca, abajo No me lo creo ¿Lo has visto? Es que no me lo creo, tío Me curo, eh Me curo Buena Eroby ha matado uno, vale Sí, sí, el que yo he tumbado Vale, era el tuyo, joder Sí, sí, te he matado al de Fran Le metí un tiro al cual de frente Eroby, nos movemos No, tío ¿Tienes un abajo, Frank, corriendo? ¿Tienes un abajo? ¡Míralo, míralo! ¡Mátalo primero! Está a nada, está a nada Buah Se cubre, se cubre Ah, yo muero, yo muero Juega tú, juega tú Te va a matar ahora Está detrás de la paja, eh Ahí me anda Le veo Vale Buah Puede, Frank, es tuya Está a tu derecha Vale, lo ha matado No, ha muerto el... Ah, no, no, perdón, perdón Muerto, tío, muerto, tío ¡Míralo! ¿Buena? ¿Qué detrás de él? Uh, esa va buena ¿Qué coño? Oh, está atumado ¿Lo ha matado a alguien o se ha tumbado? Está tumbado, se ha tumbado Vamos ¿Hay otro? ¿Uno pa' uno? What the fuck? ¡Vamos, Vladimir! ¡Una paja ahí a dormir! Vamos, Frank You're crazy, man El de paja de tu izquierda diría que está dentro, eh Pero claro No sabes dónde está él Está tumbado, eso seguro Yo creo que sí ¿Dónde? No lo sé Yo estoy en todo el centro Se te está cerrando ya, eh ¿Dónde, tío? No sé, tío ¿Qué haces? Una en un millón ¡Suscríbete al canal!